La iglesia en Turín y la familia salesiana estuvo el 24 de mayo de celebración con la fiesta de María Auxiliadora. Un acontecimiento más marcó la conmemoración de este 2018, el 150 aniversario de la inauguración y consagración de la Basílica de María Auxilio de los Cristianos. Los homenajes marianos comenzaron en la mañana con la misa solemne que presidió en la Basílica el arzobispo de Turín, don señor César Enosiglia, quien durante la humilidad dijo, reconocemos cuánto María hace por la iglesia y por la humanidad con su presencia de madre amorosa, rica en ternura y de bondad hacia sus hijos, que Jesús le ha confiado desde su cruz. La tarde estuvo marcada por la Eucaristía que presidió el rector mayor de los salesianos, padre Ángel Fernández Artime, con las realidades juveniles presentes en Turín y el resto de Italia. El sacerdote expresó, en nuestros corazones tenemos hoy un profundo sentimiento de amor por nuestra madre. El rector mayor también resaltó la presencia de María en la Basílica, que fue edificada por San Juan Bosco por solicitud de Nuestra Señora. María misma quería que esta iglesia fuera su casa. No es una casa sencilla donde vives, sino una casa madre, de la que puedes obtener vida e ir más allá de las fronteras, dijo el padre Fernández Artime. Tras la misa siguió uno de los momentos más esperados, la procesión en honor a María Auxiliadora, que se desarrolló por las intermediaciones de la Basílica. Milas de personas representantes de varias realidades salesianes y devociones a María salieron a las calles con la compañía maternal de la Virgen María, quien apareció imponente en su bella imagen. La hermosa estatua de María Auxiliadora data del año 1898, obra de los escultores Minoya de Turín. Fue ideada por el beato Miguel Rúa, primer sucesor de Don Bosco, quien quería presentar una imagen majestuosa e imponente. La estatua fue una ofrenda que hizo una piadosa persona en agradecimiento a la Virgen. La solemne procesión en honor a María Auxilio de los Cristianos culminó en el atrio de la Basílica con la bendición de Monseñor César E. Nociglia.